Por Luisa ¡Por Luisa! ¡Felicidades! ¡Tome, tome, vieja! ¡Vamos, vamos! ¿Otra panadita? ¡Otra panadita! ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! Gracias, me voy a... ¡No! 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 ¿No vas a brindar con tu hijo preferido? ¡Esto me lo haría! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Tome, tome, tome! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero me estoy sintiendo amable! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Antes de que la teca se vas a acostar. ¡Decita! ¡Decita! ¡Cantanos un caminito! ¡Tan! ¡Tan! ¡Sí! ¡Ay, yo nunca le escuché! Yo canto y Pedro siempre dice que lo canta tan lindo. ¡Ay! ¡Se te lo canta por radio! ¡Ay, qué bien! ¡Te canta! ¡Te canta! ¡Te canta! ¡Vamos! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo, yo te ayudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caminito, que el tiempo ha borrado! ¡Que juntos un día nos viste pasar! ¡He venido por última vez! ¡He venido a contarte mi mar! ¡A muerte! ¡Vamos! ¡A muerte, viejo! ¡Vamos! ¡A muerte, viejo! ¡Que todos podielos enfecciones y fungos enidoro! ¡ No le digas si puede pasar que brillando tu suelo regó ¡Pan fuerte y creerlo en su paso! ¡Caminito! ¡Adiós! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Felic cumpleaños, bravo! ¡Pero qué tal! ¡Un día de vida! ¡Un día de vida! ¡Bravo, bravo! ¿Saben qué? ¡Hay que traerla al suelo! ¡Aguí, bravo! ¡Los regalos, los regalos! ¡No me quedan los óforos! ¡No me quedan los óforos! ¡No me quedan los óforos! ¡No me quedan los regalos! ¡Frenamos! ¡Todo es óforo! ¡Todo es óforo, chicos! ¡Vamos, todo es óforo para la torta! ¡Vamos! ¡La torta! ¡Que venga la torta! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá lo que te traje! ¡Lo eligió Graciela! ¡Si no, nunca lo puede cambiar, Luisa! ¡Mirá! ¡Mirá qué mensaje con nosotros! ¡Una bolsa para hacer los mandados! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá qué tal! ¡Mirá! ¡Qué paragüita viejita! ¡Bien portado, eh! ¡Ay! ¡Qué patiría! ¡Bueno! 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 ¡Vamos! ¡Ex LOL! ¡Me Severino! ¡Vamos! ¡Qué patiría! ¡Qué patiría! ¡Qué patiría! ¡Qué patiría! ¡ Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Fue fuerte el aplauso a estos actores que estuvieron trabajando todo el año. Todo el año en esta obra, en esta última semana, las 5 horas diarias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, presentes. Muy bien. Muchas gracias.